Estas primeras semanas, días del año, el gobierno apareció con las pistolas Taser, con el invento este de los 20.000 reservistas para que van a ser utilizados para un conflicto bélico, lo cual es una barbaridad desde el punto de vista de la defensa. La Argentina nunca va a tener unas fuerzas armadas que se destaquen por su cantidad, su número de integrantes y no por la profesionalización, y esto va en contra justamente de eso. Hablaron de vuelta de deportar a los inmigrantes y de bajar la edad de imputabilidad. Creo que todo esto persigue un objetivo, que es que la discusión de los medios y la discusión de la política no contemple lo que hoy le preocupa a los argentinos, que es lo que anunciaron a fin de año, que es el aumento de las tarifas.